¡Ajajaja! ¡Eeeeh! ¡Y hay billetes nuevos, pero! ¡Aba! ¡Aba! ¡Eeeeh! 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 Vámonos, seguimos. Bienvenido a estar el nuevo El Diablo del Puente con cinco giletes participando en ese estado. El Diablo del Puente con cinco giletes. Y el Diablo del Puente con cinco giletes. ¡Aaah! ¡No más, 60! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hijo! ¡Gracias, 60! ¡Veinte dólares, familia García! ¡Hay dos manos, García! ¡Veinte dos! ¡Ya tenemos! ¡Seiscientos! ¡Veinte dólares! ¡Y un seis! ¡Aaah! ¡Aquí viene la primera! ¡Viene la segunda! ¡Vete! ¿Ya no? ¡Vete! ¡Aaah! ¡Otro más! ¡Véngase, mi grandota! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Otro chiquilla! ¡Aaah! ¡Ay! ¡De este lado! ¡Nadie! ¡Aaah! ¡Otro! ¡Aaah! ¡Ya se calentó la cosa! ¡Ave compadre! ¿Cuántos? ¡Del Champion! ¿Cuántos son? ¡Cien dólares! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Pode que la pasajar! ¡Nada aazelgas! ¡Vamos a baby! ¡Se va a llevar el billete ¡ Lithium con el aplauso a las gente! ¡Eh! ¡Órame! ¡Ací que! ¡Avamos, echale ganas! ¡Venga! ¡S hoardingis de nuestro blanco! ¡Suécanla! ¡Porque ahí va! ¡Vámonos a coração! ¡A腰 a verla! ¡Ahhhh! vamos a! ¡Aah! ¡Aah! ¡ salida! ¡Faz! 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 ¿Aahora! ¡Faz! 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 ¡Faff! y y y y y Uff, estuvo cerca Uff, estuvo cerca ¡Gracias! y 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 Vamos, 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 vamos. Ah, veremos que sucede Estoy un poco nervioso Ay, qué putazo se dio No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Primero, Segundo, y Tercer Lear, ¿está bien? Y... Perdón, no se pasa. Y a cien manos para el 5 con la fecha y la hace en el contrario, la vagina se está ahí a varilla, la vagina se está ahí a varilla. La vagina no damos a cien manos, pero no se va a hacer igual, tampoco se hace para eso. ¿Vote? ¿Dos, eh? ¡Dos, eh! Pues ahí está, 1-0. ¡Doscientos lejos, perfecto! Me gusta, doscientos manos y doscientos manos, ¿saben? la mayoría de los premios son dos, cuatro, seis, ocho, diez son cientos más cientos, más doscientos son son cientos y doscientos y doscientos, buen aplauso, buen aplauso ahí está vamos por aquí, vamos por aquí vamos por aquí